Hola amigos, hoy es otro hermoso día aquí en el estado de Israel, los saludo y ahorita que estamos en tiempos del COVID-19, la pandemia, los turistas no pueden llegar aquí a Tierra Santa, Israel, entonces voy a hacer un video explicando lo que se puede explicar desde la casa, entonces vamos a hablar hoy en día en este pequeño video sobre las monedas y los billetes que se usan en el estado de Israel, ya que muchas veces turistas que han venido se confunden, no saben cual es cual, está todo en hebreo, no entienden, entonces les voy a hacer una pequeña explicación para primeramente Dios el día que ya puedan venir, vamos a poder usarlas bien y entender por qué es, aparte todas las monedas y billetes de Israel tienen un significado, algunos desde hace más de 3 mil años, los vamos a ir explicando, ok, vamos a empezar con la primera moneda, la más pequeña, que es esta de 10 centavos, y por el otro lado podemos ver que tiene una pequeña menor a un candelabro, este candelabro tiene un motivo especial, ya que por ejemplo si yo les preguntara cual es el símbolo más importante de Israel, muchos que me dirían, la estrella de David que está en la bandera, sin embargo la estrella de David no tiene tantos años, tiene aproximadamente 800 años que se instituyó como símbolo de Israel, sin embargo cual es el símbolo más importante, es el candelabro, el candelabro que era un candelabro que estaba dentro del templo que hizo el rey Salomón hace 3 mil años, y estaba encendido 24-7, todos los días se encendía, y este es el símbolo hoy en día de Israel, de hecho si ven el símbolo oficial, el estado de Israel es dos hojas de oliva y una menor a, ahora no hay que confundirse con la menor a y la januquilla, la januquilla es esta que tengo aquí, la januquilla son 9 brazos, y la menor a son 7 brazos, son dos cosas diferentes, esta es sobre un milagro que sucedió en la época de los macabeos, entonces no hay ninguna relación, ok, seguimos con la siguiente moneda de Israel, la que sigue es esta, que se llama el medio shekel, equivale a 50 centavos, y aquí hay algo muy especial, porque se le llama medio shekel y no 50 centavos, si ven la moneda tiene como un medio, entonces esto rememora cuando fueran las épocas del templo, del gran templo, se pedía un impuesto, era más que nada un censo para saber cuánta gente venía al templo, entonces antes de entrar al templo uno tenía que dar su medio shekel, se llamaba medio shekel, y esto era indistintivo, lo tenían que pagar ricos, pobres, todos lo mismo, para no distinguir entre quién era rico, quién era pobre, todos tenían que dar su medio shekel, por eso está escrito aquí, un medio shekel, del otro lado vemos un arpa muy bonita, ese es un recuerdo al arpa del rey David, que estuvo aquí en Jerusalén, el que fundó la ciudad de Jerusalén, muy bonita moneda, muy conmemorativa, continuamos con la siguiente moneda, esta es la moneda de un shekel, esta es la primer moneda que dice nuevo israelí shekel, aquí, y del otro lado vamos a ver que tiene una planta que se llama flor de lis, muy bíblica también, y tiene unas escrituras al lado, entonces esas escrituras dicen yaja, en hebreo antiguo, que quiere decir judea, o judío, ok, entonces esta moneda es también muy conmemorativa, y se han encontrado monedas desde hace más de dos mil quinientos años que tenían esta flor de lis, entonces por eso es importante esta moneda que la acuñaron así, y continuamos con la moneda de dos shekel, la moneda de dos shekel, que esta no tiene gran significado de un lado, pero del otro sí, el otro sí vamos a ver que tiene como doce ramas con muchos olivos y hojas y uvas, ok, y el significado de esto era la abundancia que había en la época del reinado de Israel, y también se han encontrado monedas desde hace más de tres mil años, con estas, una igualita, un significado igualito, ok, continuamos con la moneda de cinco shekel, esta también es muy padre, es de mis favoritas, ¿por qué? porque en la parte de atrás podemos ver que tiene un capital proto-eólico, que era como se construían todos los templos en la época del reinado de Israel, y durante muchas excavaciones que se han hecho en tierra santa, se han encontrado estas capitales, entonces cada que se encuentra esta es una prueba que hubo aquí judíos o israelitas desde hace más de dos mil, tres mil años, desde la época del rey David, entonces este se llama el capital de David, así le llaman muchos, está en la moneda de cinco shekel, ok, continuamos con la última de las monedas en uso hoy en día, que es la moneda de diez shekel, esta es diferente, esta tiene una aleación dorada y plateada, y por un lado dice diez, y del otro lado que tiene una de las siete especies de Israel, que es la palmera datilera, el dátil, y también se han encontrado monedas muy antiguas, con una de las siete especies, el dátil que es lo que más se produce en Israel, es una de las siete especies, entonces cuando usamos las monedas, yo con las uso me emociono mucho, porque estamos usando prácticamente las mismas motivos, las mismas monedas, que se usaron con nuestros antepasados, es algo muy padre de entenderlo, y ver la moneda, y ver que se usó la misma moneda miles de años para atrás. Bueno, ahora vamos a continuar con la sección de los billetes de Israel, que son cuatro prácticamente, cada uno de un color diferente, entonces tenemos el billete de veinte shekel, el billete de cincuenta shekel, el billete de cien shekel, y el billete de doscientos shekel, cuatro billetes. Ahora, cuando se imprimieron estos billetes, estos son nuevos, tendrán unos diez años, que se reimprimieron, se quiso hacer, ya no con motivos de nuestros ancestros, dijeron las monedas son de los ancestros, ahora estos billetes van a ser parte de la nueva historia de Israel. Entonces, dentro de esta historia de Israel, quisieron poner en cada billete la cara de un famoso de Israel de la historia moderna, entonces sugirieron poner la cara de Teodoro Herzl, de Menachem Begin, de Isaac Rabin, y de David Ben Gurion. Sin embargo, hubo muchos problemas, ya que en estos cuatro personajes no había mujeres, entonces hubo una discusión muy fuerte, porque no hay ni una mujer en los billetes. Entonces, se decidió ya quitar la política, quitar de un lado, y los billetes los hicieron con cuatro autores o poetas de Israel, escritores o poetas, que fueron muy famosos y que escribieron cosas muy bonitas. Y ahorita vamos a explicar billete por billete. Entonces, tenemos en el primer billete a una mujer que se llamó Rahela Mechoreret, una poeta. En el billete de 50, otro poeta, que se llamó Saúl Chernijovsky. En el billete de 100, tenemos a Lea Goldberg. Y en el billete de 200, tenemos a Nathan Alterman. Hubo también una discusión a cuál iba a ir en cada billete. Entonces, se decidió ponerlos por orden de la fecha que murieron, ¿ok? La primera que está en el billete de 20, es la primera que murió, Rahela Mechoreret. Y vemos su cara aquí. Y vemos también del otro lado, que tiene una vista del Kineret. El Kineret viene siendo el mar de Galilea, hoy en Israel. ¿Por qué está ahí? Porque ella vivió ahí. Había un pueblo también que se llamaba Pueblo Kineret. Ahí llegaron muchos sionistas, los primeros inmigrantes. Ahí vivieron. Y ella vivió ahí. Y también vemos en la parte de atrás, aquí, una parte de un poema muy famoso que hizo, que habla sobre el Kineret y el sueño de haber vivido ahí. El siguiente billete de 50, tenemos aquí, la cara de Shaul Chernijovsky. Él fue un gran poeta y también fue un doctor muy importante, vivió en Tel Aviv. Y él tradujo mucho la literatura al hebreo. Por eso aquí atrás, al fondo, se ve como una capital antiguo. Y también tenemos una frase del que hizo, que al principio fue considerado ponerlo en el himno nacional. Este es esto, pero ya no. Nuestro siguiente billete es el de Sien Shekels. Tiene una poeta muy querida por todo Israel, que se llamó Lea Goldberg. Lea Goldberg fue una poeta que escribió principalmente muchos libros para niños, muy fáciles de leer, muy bonitos. Y vamos a ver por último ya de este video, el último billete, que es de 200 shekels. Es el de mayor valor en Israel y tiene la cara de Nathan Alterman. Nathan Alterman también fue un poeta muy famoso y escribió poemas muy, muy bonitos. Uno muy famoso, que se llamó Las Estrellas Akojabimba Hutz, que quiere decir que las estrellas están afuera. Y es por eso que en la parte trasera del billete se ve una luna grande y el campo también. Y también tiene, obviamente, cada billete tiene una parte de sus poemas que escribieron estas personalidades. Y bueno amigos, con esto hemos terminado de enseñarles todos los monedas de Israel, los billetes de Israel. Y si quieren aquí abajo les voy a dejar tres videos sobre los poetas que vimos aquí en los billetes. Y espero que les haya gustado este video, por favor déjenme sus comentarios aquí abajo. Y si quieren que continuemos en lo que no hay tours en Israel, puedo hacer más videos sobre la sociedad israelí y diferentes cosas. Pueden poner sus sugerencias y suscribirse a mi canal. Voy a poner también muchos videos de otras cosas muy importantes. Suscribanse a mi canal, toquen la campanita, ponen la campanita para recibir todos los videos a tiempo cuando salen. Y les deseo un gran Shalom aquí desde Tierra Santa. Gracias, hasta luego. Gracias.